¡Hola! Miramos dos minutos y empezamos. ¿Me escuchan bien? Hay un chat si se fijan en YouTube y de ahí podemos comunicarnos. Creo que ya hay algunos conectados. A ver... No. 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 Voy a usar el micrófono de la Río de Camasas, lo recomiendo. Es Ginius. Sí, la música la vamos bajando. Ahí saqué la música. Bueno, creo que vamos a empezar porque ya somos varias y la idea es ser puntuales. ¿En qué me metí? Bueno, raro. Bienvenides, estamos en una universidad, se llama URD. Y la verdad es que en mi mente, a lo largo de casi un año, fíjense que, como bien dice el logo, esto se fundó en 2019. Justo el 31 de diciembre del año pasado. Y tenía varios objetivos que en realidad se fueron, con el correr del tiempo, modificando. Y me pareció que ahora era oportuno empezar. En definitiva va a ser algo parecido a una clase, pero también algo parecido a un experimento colectivo. En el sentido de que hay una exigencia, en principio, por ahora, que es de escuchar. Y supongo que más adelante una exigencia personal, pero que quizás se puede volver colectiva. Escribí un programa, que es este, y si se fijan es una manera de distribuir conceptos que me resulta enigmática hasta para mí, pero uno empieza a trazar cierto tipo de sentidos cuando se encuentra con esto. Sobre todo porque tiene una inspiración muy concreta. Es básicamente esto, que se llama Ars Magna, que es un dispositivo creado por Ramón Lull en el año 1299. Ramón Lull es un personaje muy particular, nacido de donde es Mariano, de unas islas en España. Y estudiante, profesor, clérigo, como alguien puede ser en ese año, si te interesaba o eras una persona intelectual, si o si estabas atravesada por el pensamiento religioso y el pensamiento que tenía que ver con la iglesia. Y a Lull se le ocurre el siguiente diagrama, y digo que funciona como un dispositivo, porque en realidad propone una manera de generar preguntas, y más que generar preguntas, generar combinaciones de conceptos que permitan cierto tipo de meditación que la linealidad o la propia introspección no permite. Si se fijan, esto es otra manera de concebir ese artefacto, y es básicamente haciendo que cierta cantidad de círculos concéntrico, puntualmente tres, empiecen a rotar, y en esas rotaciones generen determinadas combinatorias, y esas combinatorias responden a crear preguntas o líneas de reflexión. Si se fijan, acá todavía se puede llegar a entender algo, esta verdad, gloria, belleza, magnitud. Borges lo explica bien en un cuento que vamos a citar a continuación, pero en otros lugares encontré esta definición. Básicamente, la A que está en el medio significa Dios. La B, que es esto que está acá, es la bondad y también tiene su lado antagónico. Es bondad, pero también avaricia, y aparecen estas palabras que son las que permiten configurar las distintas combinaciones en la medida que uno va girando esta rueda. Fíjense, grandeza, eternidad, poder, principio, porqué, hombre, templanza, soberbia... Básicamente, son estos atributos divinos, y a la vez estos atributos no divinos, o que tendrían a ser lo opuesto de estos conceptos. Uno gira esta rueda y logra, por ejemplo, en esa combinatoria, llegar a B, C, D. Es decir, hacer coincidir en este lugar que vendría a ser el dial, la letra B, la C y la D. Por lo tanto, se conjugan este tipo de preguntas. La bondad es grande y eterna. Digo que son preguntas porque son sentencias que se generaron de manera algorítmica, y que la persona que está operando esta máquina tiene que meditar. A la vez, esta fórmula permite estas conjugaciones. Es decir, todo lo que es bueno es grande y es eterno. Pero también que todo lo que no es bueno ni grande no es eterno, y que también si algo es bueno y grande es eterno. Básicamente, todas estas conjugaciones que se hicieron de manera automática nos pueden permitir llegar a algún tipo de especulación. Este es Ramón Lul. Fíjense, en la ilustración está como meditando y aparece la representación del sonido de sus palabras como si fuera una especie de mensaje. Hola. Perdón que me distraiga, quiero dar un poco de feedback. Bien. Esperen que esto está un poquín grande demás. Borges, en un cuento que se llama La máquina de pensar un cuento o un ensayo, de 1937, y este es de signo de admiración porque van a ver lo que va a pasar a continuación. Escribe lo siguiente. Cada una de esas nueve letras equidista del centro y está unida a todas las otras por cuerdas o diagonales. Lo primero quiere decir que todos los atributos son inherentes. Lo segundo, que se articulan entre sí de tal modo que no es heterodoxo afirmar que la gloria es eterna, que la eternidad es gloriosa, que el poder es verídico, glorioso, bueno, grande, eterno, poderoso, sapiente, libre, virtuoso, o bondadosamente grande, grandemente eterno, eternamente poderoso, poderosamente sabio, sabiamente libre, libremente virtuoso, virtuosamente veraz, etcétera, etcétera. Quiero que mis lectores alcancen bien toda la magnitud de este etcétera. Abarca por lo pronto un número de combinaciones muy superior a las que puede registrar esta página. El hecho de que sean del todo vanas, de que para nosotros decir que la gloria es eterna es tan estrictamente nulo como decir que la eternidad es gloriosa, es de un interés secundario. Ese diagrama inmóvil, con sus nueve mayúsculas repartidas en nueve cámaras y atada por una estrella y unos polígonos, es ya una máquina de pensar. Es natural que su inventor, hombre, no lo olvidemos del siglo XVIII, no es el siglo XVIII, pero bueno, la alimentara con materias que ahora nos parecen ingratas. Nosotros ya sabemos que los conceptos de bondad, de grandeza y de sabiduría, y de poder y de gloria son incapaces de engendrar una revelación apreciable. Nosotros, en el fondo, no menos ingenuos que Lull, la cargaríamos de un modo distinto. Sin duda con las palabras entropía, tiempo, electrones, energía, potencial, cuarta dimensión, relatividad, protones, Einstein. Es decir, nos está proponiendo Borges pensar este dispositivo del Ars Magna como una especie de programa vacío y se le ocurre que las inquietudes contemporáneas, por lo menos a 1937, tenían que ver con hacer girar y elucubrar alrededor de estos conceptos. O también plusvalía, proletario, capitalismo, lucha de clases, materialismo dialéctico, Engels, una máquina de pensar la ideología. Imaginemos un problema cualquiera. Dilucidar el verdadero color de los tigres. Doy a cada una de las letras lullianas el valor de un color. Hago rodar los discos y descifro que el inconstante tigre es azul, amarillo, negro, blanco, verde, morado, anaranjado y gris. O amarillamente azul, negramente azul, blancamente azul, verdemente azul, moradamente azul, azulmente azul, etc. Ante esa ambigüedad torrencial, los partidarios del Ars Magna no se arredaraban. Aconsejaban el empleo simultáneo de muchas máquinas combinatorias que, según ellos, se irían orientando y rectificando a fuerza de multiplicaciones y evacuaciones. Durante mucho tiempo, muchos creyeron que la paciente manipulación de esos discos aseguraba que en la manipulación de esos discos estaba la segura revelación de todos los arcanos del mundo. Y acá aparece lo que para mí hacía que este 1937 aparezca con un signo de admiración. Y quiero ver quiénes están. Porque bien, hay muchas personas y muchos que están participando acá que están investigando acerca de la inteligencia artificial y seguramente esto les haya hecho un clic. El tipo de interpolaciones que imagina Borges y estas multiplicaciones y evacuaciones, él dilucida en esta cantidad de distintos dispositivos que se vayan alimentando mutuamente para, por ejemplo, dilucidar cuál es el verdadero color del tigre. Se asemeja mucho al deep learning o incluso al sistema este que tiene que ver con entrenar neuronas adversarias en las cuales se vayan entrenando de dos maneras distintas y se vaya potenciando esta capacidad de dialogar o de diferenciar los aspectos. En definitiva, Borges cierra esta reflexión en este ensayo diciendo lo siguiente. Que como instrumento de investigación filosófica, la máquina de pensar es absurda. No lo sería, en cambio, como instrumento literario y poético. Y ojo, porque que Borges diga que esta máquina es absurda como máquina para pensar la filosofía, pero que sí como instrumento literario y poético no significa rebajar este dispositivo o que justamente lo literario y lo poético sea inferior en su valía a la filosofía. Agudamente, Fritz Mauter, de Filosofía, volumen primero, página 284, dice que un diccionario de rima es una especie de máquina de pensar. Los diccionarios de rima son aquellos en donde aparece la palabra canción y pasión y son una especie de herramienta que sirve para el poeta en cuanto a tener una lista de palabras que rimen. El poeta que requiere un epíteto para tigre procede en absoluto como la máquina. Los va ensayando hasta encontrar uno que sea lo suficientemente asombroso. Tigre negro puede ser el tigre de la noche. Tigre rojo, todos los tigres por la connotación de la sangre. Es decir, Borges hace una especie de analogía entre el pensamiento del artista o el pensamiento del poeta como alguien que va articulando en su mente una cantidad de discos y en base a esa cantidad de combinatorias elige una que le suena o sintoniza una que le sirve justamente para usar con este valor metafórico. Busqué a Fritz Mowley. Es muy interesante, Borges, porque se parece mucho a la experiencia de navegar por internet. En cada uno de sus relatos o ensayos aparecen tirados links, o sea, nombres de personas, notas al pie y realmente meterse a cliquear ahí cada cosa que él va nombrando es abrir el mundo. Me puse a investigar sobre este Fritz y encontré, entre otras cosas, esta frase de él. Las palabras nunca engendran conocimiento, son tan solo una herramienta de la poesía. Y otra vez, no es justamente rebajar las palabras porque no generan conocimiento, sino entender que la propia materialidad de la palabra escrita o la palabra hablada está parada en este umbral que tiene que ver con lo poético. Ahora bien, el tema medio de este primer encuentro tiene que ver con qué es esto de engendrar conocimiento. Él habla de engendrar conocimiento. Una palabra que quizás desde el alemán no se eligió muy bien, ¿no? El concepto este de engendrar me es absolutamente extraño, sobre todo porque se vincula ahí como algo medio como biológico. Este programa está pensado un poco como una máquina de pensar en cuanto que tiene la posibilidad de moverse. Me imagino este tipo de acciones y utilizando esto como si fuera el dial, ver qué pasa si alineamos estos tres conceptos, el de diagnóstico, el de entornos y el de instalación, y tratamos de desarrollar algún tipo de relato alrededor de esto. Vamos a hablar sobre todo de la educación y vamos a hablar de la educación sin meditar alrededor de la educación como con esa valoración en cuanto a lo positivo, lo negativo, lo complejo, sino pensarlo casi como si fuéramos seres que recién caen al mundo y ven las cosas por primera vez. De esta manera, les propongo como ejercicio tratar de no pensar en todas las excelentes ideas que ustedes ya pueden tener preconcebidas y sus experiencias sobre la educación y que traten de mirar con la mayor ingenuidad posible qué significa esto de enseñar y aprender. Esta es una foto de un primer día de clases de un jardín de infantes, o sea, son niñas que están siendo escolarizados por primera vez. Es un fotógrafo norteamericano, después voy a compartir el nombre, pero es básicamente un periodista, un fotoperiodista muy hábil. Si vemos los rostros de cada uno de los niños podemos ver incluso hasta todas las posibles actitudes que tienen las personas frente al saber. Está como esta especie de concentración, está este anonadamiento, como esa cara de estar absolutamente pasmada. Acá incluso en el gesto de él podemos ver como cierta incredulidad. No sé si les pasa como medio un cuestionamiento. Acá hay como una pasividad, acá hay una absoluta preocupación. Miren este profesor también en su primer día de clases. Y cómo está lleno de dispositivos en el sentido así medio Foucault, orbitando alrededor del fenómeno de estar educando. En principio, miren un reloj, las clases tienen un horario de empezado y de terminado. Hay recreos, o sea, el factor del tiempo es fundamental para pensar la escolarización. Hay un pizarrón, pero bien, este profesor lo ocupó de esta manera, lleno de recortes que parecen ser letras o protoletras. En sus manitos tienen una letra J en mayúscula y otra en minúscula. Y no están usados los pupitres, están todos sentados en el piso. Están los bancos, pero algo pasó en esta clase y hubo una decisión del profesor de trastocar el uso normal del aula y generar esa ronda, ubicarse por fuera de la ronda, me imagino que debe haber estado caminando. Y otra vez aparece en las caras y en los gestos, gracias a la mirada de un fotógrafo, estas actitudes que les digo. Él se está como medio pegando un tiro, ya está en ese estado de aburrimiento, etc. Este es el primer día de clases y acá el foco está puesto más que nada en el primer día de clases de esta maestra. Es la primera vez que está dando clases en su vida y algo vemos en su postura o en su manera de encarar la clase, la idea de que es su primera clase. Y sobre todo vemos la actitud de los niños casi como si fueran unos lobos, no sé, como en una posición medio animal así de manada que están en absoluta concentración a lo que esta profesora les está enseñando. Y tenemos también una historia que si se ponen a recorrer, la historia local de la educación está llena de hitos y cuestiones que tienen que ver con justamente estos dispositivos. Esta idea de Sarmiento de unificar la educación y volverla absolutamente federal genera estos hábitats, fíjense lo que es esta escuela absolutamente geométrica y la incipiente utilización de los guardapolvos blancos, también súper cuestionado, no vamos a entrar en esa polémica, pero que a la vez uniforman, pero a la vez igualan, que a la vez permiten que los estudiantes que tienen menos recursos puedan tener la misma indumentaria que alumnos que no. Está lleno de esos matices también el cómo se viste o cómo se disfraza uno de alumno. Y esta federalización, en el caso de Argentina y de montones de lugares, también trae aparejada el desconocimiento de quizás las culturas locales. Fíjense que esta escuela en Tucumán tiene esa cuestión de estar peleando contra el espacio. Salieron afuera, supongo que para poder hacer la foto porque adentro estaba muy oscuro, pero también los rostros se nota que son descendientes de culturas originarias de ese lugar y están a la vez uniformados con estas ropas y sentados en esos pupitres y rotulados con esos pizarrones. Octubre 25 de 1929. Y sin embargo, no podemos dejar de ver como algo positivo. Nos llena de contradicciones a la vez. Por un lado, lo determinante que es este dispositivo escuela y por otro lado, lo importante y lo dignificante que es para estas personas poder educarse. No es la idea entrar en esa polémica, sino justamente sentir esa contradicción. Y también entender que ciertos recursos y ciertas estrategias que tienen los docentes y que las implementan son absolutamente maravillosas y que no son únicamente propias del pensamiento contemporáneo. Acá esta maestra tuvo la idea de desarrollar este sentimiento de pertenencia, federalidad y qué sé yo, haciendo que dibujen un mapa de Sudamérica. Y fíjense la escala, ¿no? Están todos medio colaborativamente participando de este dibujo. Alguien está en el medio. Es un dibujo que abarca también los países limítrofes. Hay algo acá que tiene que ver con ciertas estrategias de estudio que son así, conmovedoras. Otros primeros días de clase. Este es un primer día de clase en Francia durante la ocupación alemana. Y otra vez, ¿cómo en estos dispositivos escolares se mezclan dispositivos que tienen que ver con coyunturas? En un estado así de guerra, de militarización, aparece esa necesidad de que los estudiantes formen. El uniforme ya tiene que ver también con una cuestión de pertenencia. Están como con esas mochilitas y están justamente organizándose, pasando revista. Otra vez, uno puede decir qué cruel hacerlo formar y qué sé yo, Pero también, si uno piensa contextualmente, este sistema permitía contarlos, identificar quién está faltando, quién no. O sea, tiene como muchos beneficios más allá de la cuestión marcial o militar. Supongo que para las autoridades o las personas que están a cargo de ellos. Esta es Francia antes de la guerra. Y también hay algo que quizás puede tener que ver con esta foto de eso, la escolaridad. Pero a la vez, los niños son niños, están todos embadurnados con barro. Están haciendo escándalo, molestando a los mayores. Esta foto es en Alemania. Alemania ya durante el Tercer Reich. Y fíjense, estas niñas y esas mochilas son exactamente las mismas mochilas en versión un poco más mini que utilizaban los reclutas de las juventudes que se estaban alistando para pertenecer al ejército. Son esas mochilas diseñadas para ser llevadas en la espalda y tener las manos libres. Pensar una mochila como un dispositivo de educación, que en algún punto está como marcando un signo de los tiempos, también es un dato. Y me parece que el fotógrafo vio eso en esta imagen. Estos son la comunidad japonesa festejando el primer día de clases. Es una comunidad japonesa que está en el exilio, está en Norteamérica. Y está en Norteamérica un poco antes de que ocurra lo de Pearl Harbor. Quiere decir una comunidad que está en un país enemigo o potencialmente enemigo. Y acá aparece justamente esa indumentaria ya no como una cuestión folclórica y qué sé yo, sino justamente lo que ocurre cuando un pueblo está en el exilio y aparece una manera de exacerbar esas raíces y ver quién es uno. Bueno, esta es una escuela rural en Escocia y él es el único alumno de esta escuela que está en el medio del monte y de las montañas. Y tiene su uniforme que tiene que ver también justo con las cuestiones folclóricas de Escocia. ¿Entremos en esa polémica? No, Annie, no hay polémica. Bien. Cosplay nacional. También algo pasó o algo ocurrió en determinado momento en donde en este país hubo que generar esa unidad. Y para hacer generar esa unidad se le exige justamente a los docentes y a los maestros que creen esta identidad nacional y aparecen cosas como estas. Alguien que está disfrazado de escudo pero que en realidad es la nación y la otra que es la república o la argentina. También aparece esto, esta indumentaria rarísima que se importa incluso acá en Argentina, en varias universidades, por suerte en la UBA, ¿no? Tiene que ver con, no sé, una toga, este sombrero, lo que sea, el día que terminás tu ciclo escolar y te recibís en la universidad. Miren esto, esta es Bolonia, la universidad, una de las más antiguas de Europa. Y otra vez, si nos ponemos a pensar en la arquitectura, ¿no? Aparece esta cuestión súper colosal de lo que significa esta casa de estudio. La escuela de Atenas. Fíjense esta representación. Esto vendría a ser como el Dream Team, la universidad ideal platónica. No solo desde su arquitectura así excelente, renacentista, sino por las personas que la integran. Sobre todo porque es ese milagro mágico que en esta escuela de Atenas conviven personas de distintas épocas y todos están resucitados y trabajando y estudiando cada uno en los suyos. Está Zenón, Plotino, Euclides, Aristóteles. Y cada uno está representado también como un pintor. Fíjense que el 14, Platón, es en realidad un retrato de Leonardo da Vinci y así. La escuela de Atenas. Si vamos un poco antes todavía, tenemos estas representaciones de las universidades o de las escuelas eclesiásticas. Y otra vez, fijémonos en cómo está construida esa arquitectura. También que están luchando ahí con esa perspectiva rarísima. Es una perspectiva que no solo acomoda con una cuestión de distancias, sino por una cuestión de jerarquías. El profesor, si se fijan, tiene como un tamaño totalmente desproporcionado, diríamos nosotros, pero acorde a su jerarquía está como magnificado. Y los demás estudiantes, otra vez, si podemos hacer un zoom, que no podemos hacer un zoom, vamos a ver que cada uno esté en una actitud distinta. Están todos medio como tomando notas, en una actitud de estar prestando atención. También hay uno que está mirando para atrás, otro que mira para atrás, uno que está medio dormido, esta, está dormida. Y el maestro o el profesor está aquí. Está haciendo una cosa, está dando cátedra. De hecho, este lugar en donde está él, o este, una representación anterior todavía, en plena edad media, está en algo que se llama cátedra. Cátedra vendría a ser chair o silla, chátedra, no sé. Es como este lugar desde donde está sentado el profesor y dicta las clases. Básicamente, no lo van a sacar de acá hasta que se muera, igual que en algunas universidades nacionales. Él tiene esta cátedra, la ganó por concurso, por arreglo, lo que sea, y está sentado en esa silla, en esa cátedra, y ese es el lugar que lo vuelve un profesor. Cuando se baja de ahí, es otro ser. Cuando sube, es justamente este profesor. Y también interesante este mobiliario, que es el mismo mobiliario que se utiliza para las iglesias, y que a algún punto permite que las personas estén en una especie de máquina de aprender. No hay bancos móviles, es toda una misma estructura. Pero otra vez, en la representación se ven las actitudes. Este está durmiendo, este presta atención, él está más interesado por ella que por seguir la clase. Este está parado, molestando. Este, no sé, es el chupa medias o el que quiere la cátedra cuando este profesor se jubile. En definitiva, hacer este zoom de mirar las imágenes y pasar el umbral de aburrimiento y analizarlas, nos puede dar como mucha información inútil. Pero vamos más atrás. 700 años antes de Cristo. Takkisha estaría en Takshila, estaría como en Gándara, en la India. En toda esa parte rarísima que 700 años antes de Cristo no sabemos bien qué era, pero básicamente, eh... Culturas que tienen que ver con el Indo. Si buscan Wikipedia, lo que sea, esta está reseñada como la primera universidad de nuestro mundo. También primera, entre comillas. Porque, en definitiva, tenía ciertas características que podemos homologar a una universidad. En principio, se anotaban personas mayores de 16 años. Es decir, que no era una escuelita, una guardería, un lugar en donde enseñaban los primeros rudimentos a adolescentes o a niñas, sino que era el lugar en donde se hacían estudios superiores. Y los arqueólogos y antropólogos dicen que se enseñaban 68 materias y que llegó a tener en su época de auge 10.500 estudiantes. Pero otra vez, revisemos su arquitectura. Fíjense esas escaleras. Traten de imaginarse este edificio completo y tratar de entender qué función cumplía cada uno de estos elementos que hay por acá. Esta es una vista aérea del campus. Fíjense qué impresionante, ¿no? Toda una especie de ciudad pensada en función de impartir conocimiento. Y esto hacían en la carrera de diseño industrial o artesanía o lo que sea. 700 años antes de Cristo. La manera de tomar apuntes o de registrar 700 años antes de Cristo tenía que ver con la escritura cuneiforme. Que siempre está visto como un sistema muy primitivo, ¿no? Como generalmente cuando alguien estudia, sobre todo en la secundaria o en alguna universidad más o menos, se enseña como un antecedente rápido que la humanidad superó rápidamente. Pero en realidad durante miles de años la humanidad y las distintas culturas pensaron un sistema de notación de esta manera. Es fuerte que generalmente no hay muchísimo registro. Porque esto se hacía con arcilla cruda, es decir, con barro todavía húmedo, no cosido. Y se tomaba apuntes con una cuña. Esta cuña tenía como esta forma triangular. Y era un sistema de notación como muy eficiente. Porque uno se lo ponía en la palma de la mano, el tamaño generalmente era muy pequeño como una palma. Y iba anotando en función del ángulo que eligiera en cómo poner esa cuña. No es que dibujaba los trazos, sino que simplemente con ir apretando se generaban estos bajos relieves. Y era un sistema de notación muy eficiente. Sobre todo porque terminada la funcionalidad de tener esos apuntes, le pasabas un palito y borrabas eso que habías escrito. En algún punto durante mucho tiempo no tuvo sentido la escritura como sistema de notación para la posteridad. No se preocupaban mucho. Sabían que la tablilla iba a durar, qué sé yo, si uno no la borraba durante 30 años. ¿A quién le importaba que iba a pasar en 30 años? Esta vocación fuerte de que los documentos queden, o este miedo a lo efímero de los documentos digitales y todo eso, es más bien algo bastante nuevo en el sentido de miles de años. Muchas culturas no se preocuparon muchísimo por la supervivencia total de sus objetos culturales. Y de hecho, si tratáramos de hacer una proporción entre las cosas que quedaron de siglos desde la antigüedad a ahora, de haber quedado el 0,0001% o menos, es notable la cantidad de cosas que se perdieron a lo largo de la historia. En un momento se ve que se les ocurrió coser alguna de estas arcillas porque tenían algún dato, y lo que nos llega a nosotros tiene que ver con eso. Estamos yendo más atrás todavía. Nos estamos yendo a un lugar que a mí particularmente me conmueve, y es Mohenjo Garó y Jarapa, que es esta región también a 3300 años antes de Cristo, en donde se pensaban arquitecturas rarísimas que siguen siendo una incógnita al día de hoy, que por ejemplo tenían estas ruedas móviles. Y uno no sabe si esto es un modelo escala, como una especie de maqueta de una idea que existía, o sea templos rodantes o templos que podían llevarse, o simplemente esto era un ornamento, y en realidad esto era un sistema para moler granos y se les ocurrió ponerlo ahí. Es una incógnita al día de hoy. Y esta es la región que me interesa particularmente y por la cual les estoy internando la mente, y es Ur. Son 6000 años antes de Cristo. Lo que ven atrás es una reconstrucción contemporánea y esto es alguna de las cosas que quedan en una región que se piensa como una de las más antiguas civilizaciones de la humanidad. Se encuentran cosas como estas. Un dispositivo que es una especie de cilindro que tiene tallado en bajo relieve, por el cual uno lo puede pasar por arcilla fresca y realizar estos frisos de manera automática. Cuando se talla esto se tiene en cuenta cierta desproporción que se termina proporcionando en el momento en donde este artefacto se hace utilizable. En Ur, después llamado Uruk, pasado cierto tiempo, en donde se armó una civilización arriba y otra civilización, es donde aparece el Gilgamesh. Y el Gilgamesh es también considerado uno de los primeros relatos de la humanidad y está escrito también en el lenguaje cuneiforme. Ur, en definitiva, es un prefijo que resignifica el sustantivo al cual se le aplica. Por eso generalmente se dice Ur-Algo. Y lo transforma en original, primitivo, la versión original, proto, primero, el más viejo. Es decir, cuando hablamos del Gilgamesh decimos que es la Ur-novela, es decir, la primer novela de la humanidad. O el Ur-mito, el mito fundante que antecede, por ejemplo, a la Biblia en cuanto a la descripción del diluvio. Y es una palabra muy poderosa, porque sobre todo es bastante especulativa. Se habla también de un Ur-lenguaje, una especie de idioma primigenio que dio lugar al resto de las lenguas, algo así como el tronco original. Y más allá de que exista y que arqueológicamente uno pueda llegar a eso o no, tiene como esta fuerza de valor especulativo. Por eso en algún punto el juego de palabras del dominio de nuestra universidad. Básicamente es proponer de una manera completamente ambiciosa construir la primer plataforma o la primera versión de lo que puede llegar a ser la educación del futuro, si es que hay futuro. Y ahora, realmente, en realidad la clase empieza acá. A ver cuánto voy media hora y medio quemando la cabeza. Voy a abrir un poco el chat. Vamos bien. Che, es parecido a un disco rígido. Uy, bueno. Bueno, léanse entre ustedes y sigan comentando. ¿Es la misma región? Sí, bueno. La Piedra Roseta. Bueno, no. Vamos a hacer algunos momentos algún tipo de clase que sea más participativa. Igual sigan escribiendo y disculpen que entre en este tren loco. Bueno. El de Camerón. Estamos en esta misma situación. Ya sé que muchos artículos y muchas personas deben estar citando este cuento justamente por las circunstancias coyunturales en las que estamos. Pero voy a poner el foco en una sola cosa. La historia es así. Boccaccio describe un grupo de diez personas, principalmente siete mujeres, que se les ocurre escaparse de Florencia e irse a una campiña y esperar a que las cosas se calmen en cuanto a la pandemia de peste bubónica o peste negra que está ocurriendo en Europa. Básicamente lo que hacen estas siete mujeres es conseguir tres hombres. Ellas mismas lo describen de esa manera. Dicen que les podían resultar útiles. Y se alejan. Acá quedan todas las personas en Florencia dentro de una iglesia. Ellas escapan de la misa y se van a esta campiña. Y acá es a donde empieza la parte que a mí me interesa particularmente. No les voy a contar todo el de Camerón. Solamente esto. Eligen ponerse seudónimos. Algo así como armarse avatares. Acá aparecen los nombres que cada uno se pone. Néfil, Pampiña, Emilia. Este es Pánfilo, Filomena, Dioneo, etc. Y proponen lo siguiente. Una especie de programa. Y es que durante diez jornadas van a contarse cuentos. Y la manera de organizarse va a ser la siguiente. Cada uno va a ser el rey de la jornada. Y como reyes de la jornada van a tener que proponer un tema. La primera jornada es un tema libre. La segunda es trucos que hacen las mujeres para engañar a sus maridos. La tercera jornada es gente que empezó muy bien y terminó muy mal. Los temas de cada una de las jornadas son tópicos bastante genéricos. Y de cada uno de estos narradores depende llenar eso con un cuento. Entonces lo que uno termina leyendo cuando lee el de Camerón es un relato que contiene cien relatos. No solamente cien relatos, sino que terminado cada uno de esos relatos se vuelve al relato original que son estas siete personas en auto cuarentena o auto exilio. Y uno puede pensar qué lleva a estas personas o qué lleva a Boccaccio a imaginar estas personas en cuanto a la decisión que tomaron en función de lo que estaba viviendo su mundo. Es decir, ante el peligro de una peste que terminó aniquilando a casi más de un tercio de toda la población de Europa. Este retirarse, y no retirarse para ayudar, para trazar redes, sino retirarse para contarse cuentos y escapar de esa realidad. Algo puede ya tener que ver con el nombre de esta especialización que es Realidad Superada. Así que les voy a contar un cuento. Y se los voy a contar así de una manera medio frenética. Y no se preocupen si se pierden algo o lo que sea, después prometo poner los links. Vamos a empezar el cuento. El protagonista de este cuento es este pequeño niño que se llama Richard Backmister Fuller y nació en el año 1895 y murió en el 1983. Este es el primer día de escuela. Y acá atrás están los compañeros. Acá no se lleva bien, pero él tenía como unos anteojos muy grandes porque de hecho era muy chicato y no veía nada. También era medio petizo y era bastante inteligente y precoz. Los compañeros le hacían bullying. No sé si se llega a ver en este fotograma esta mirada maligna que tiene él. En el primer grado a una de las maestras se le ocurre el siguiente ejercicio. Estaban todavía en un periodo bastante extraño y como él había nacido en un entorno semi-rural, las escuelas tenían, digamos, más bien pocos recursos. Y el ejercicio que se le había ocurrido a esta maestra tenía que ver con armar cosas con escarbadientes y pequeños pedacitos de plastilina o arcilla. Y la mayoría de los compañeritos de Backmister Fuller generaban estructuras de este tipo. Es decir, trataban de construir de manera figurativa, hacer casas. Lo que dice Backmister Fuller es que se inspiraban en su mundo conocido. Es decir, veían un mundo lleno de cuadrados, de rectas, de techitos. Y lo que intentaban producir con ese sistema era casitas, rectángulos, cubos y cuadrados. Pero Backmister Fuller hizo esto. Él lo adujo a que, como era muy muy chicato y casi no veía, le interesaba construir estas estructuras de manera táctil y hacer que no se caigan. Y esa preocupación de hacer estructuras sólidas, que se manifestó en su tierna infancia, lo llevó a pensar en este tipo de estructuras. Es decir, trazar una especie de mallado de triángulos, haciendo pirámides y después transformándolas en poliedros. Que se sostenían muy bien y sobre todo no se parecían a nada. Cuando las terminaban de hacer, algunas maestras miraban y les pareció que el trabajo de Backmister Fuller era malo. ¿Por qué? Otros hicieron casitas, edificios, banquitos, autitos. Y él estaba construyendo algo que no se parecía a nada de la realidad. Sin embargo, una maestra lo alentó, lo felicitó. Llamó a otras diciendo, miren esto, acá me parece que hay algo que no sé qué es. Estaba quizás por fuera de su umbral o de su capacidad. Y lo alentó a Backmister Fuller a que sigue investigando esto. Bueno, de adolescente empezó a desarrollar también cierta precocidad y ciertas capacidades especiales para la matemática, la ingeniería y un campo muy amplio de cosas que le interesaban. Sobre todo pasó como una temporada cerca de un lago y en ese lago empezó a interesarse muchísimo por el remo y por las embarcaciones y todo lo que tenía que ver con lo náutico. Y desarrolló, entre otras cosas, una patente para ciertos alerones de barcos y de lanchas. Algo así como alerón, pero en inglés se llamaría trim tab. Y es una pequeña cosa que sirve para orientar al barco sin necesidad de usar una quilla. Son como unos pequeños alerones que se mueven de esta manera. También reinventó el remo. Descubrió que un remo cónico de este tipo funcionaba mucho mejor y era mucho más eficiente. Y de hecho lo intentó probar en varias regatas y fue descalificado. Y el invento tampoco llegó a mucho, sobre todo porque había que cambiar la manera de remar. Bueno, acá quedó medio cortado, pero esto es un artículo de Wikipedia. Lo echaron dos veces de Harvard. La primera fue por pendenciero y por gastar toda su plata en una fiesta de Bodeville Troop. Y después directamente por irresponsabilidad y falta de interés. Básicamente él era un misfit, un inconformista. Lo echaron dos veces de la universidad. Y fíjense que te echen dos veces de la universidad es un gran mérito. Porque si te echan una vez, bueno, te echaron. Pero que te hayan tomado otra vez, eso es un mérito. Y que te hayan echado por segunda vez, mucho más aún. Acá se lo ve ya en este estado de pendenciero. Logra como desarrollarse. Y otra vez está como con este furor así por lo marítimo. Y en sus treinta y pico, casi bastante grande, ya 35, 40 años. Tiene una hija. Viven en una casa. Él siempre tiene esta cuestión de gastarse toda la plata. Dilapidar cierta fortuna heredada. Y también de la mujer. Y eso hace que viva como una vida no muy holgada. Y básicamente se muere de su hija. Se muere de fiebre tifoidea. Como una enfermedad. Y Backmister Führer no se lo perdona nunca. Sobre todo porque él está seguro que la causa de la muerte de su hija es su responsabilidad. Él piensa que su casa no estaba lo suficientemente aislada del entorno y del frío invierno y de la humedad. Y que esa enfermedad estuvo 100% relacionada por sus malas condiciones de vida. Obviamente hasta los médicos le decían que la enfermedad quise ser una predisposición genética. Nadie le echaba la culpa pero él estaba absolutamente convencido. De hecho quedó tan angustiado por esta situación que fue al lago a suicidarse. Y estamos hablando de una persona que como habíamos visto es ingeniera. Y había tomado todas las precauciones para que ese intento de suicidio sea eficiente. Y en el momento en donde se estaba a punto de suicidar tuvo una revelación. Una voz del cielo le dijo No tienes derecho a eliminarte. No te perteneces a ti mismo, perteneces al universo. El significado de tu existencia permanecerá por siempre oscuro para ti. Pero puedes asumir que estás cumpliendo tu papel si te aplicas a convertir tus experiencias en servicio para los demás. Es decir, se imaginó una entidad que le bajó el siguiente mensaje. Le propuso esto. Que tu vida a partir de ahora sea un experimento. Averiguar si un solo individuo puede contribuir a cambiar el mundo y a beneficiar a toda la humanidad. Es decir, en esta entrega total de sentir que su vida ya no valía la pena de ser vivida. Se transformó en una especie de instrumento que iba a probar o experimentar si su capacidad personal e individual podía beneficiar a toda la humanidad. No solamente cambiarla, sino beneficiarla. Uno de sus primeros proyectos tiene que ver con un sistema de construcción que era lo siguiente. Aprovechando el acerrín y las obras de las madereras, inventó un sistema que compactaba toda esa sobra de los aserraderos y los transformaba en bloques constructivos. Estos bloques constructivos, casi como unos legos, tenían un sistema en el medio de agujeros y orificios y un sistema de encastres que permitía construir casas de una manera sumamente conveniente en cuanto que el material era muy liviano y tenía muchas capacidades de aislamiento de la humedad. Que era algo que a él le interesaba absolutamente. Y chocó con varias cosas. En principio con la industria de la construcción norteamericana, que tenía sindicatos y lobbies muy fuertes. Y este tipo de ladrillos era una amenaza directa para la industria tradicional de ladrillos. También el sistema constructivo no requería cierto tipo de capacitación que tenían los constructores tradicionales, los albañiles, en cuanto al trabajo del cemento, del ladrillo. Es más, él propone un sistema que cualquier persona leía un manual de instrucciones y podía construirse su propia casa sin necesidad de contratar personas. Básicamente, este proyecto fracasa y no fracasa por la ineficiencia de su diseño, sino por no contemplar el mundo real y absolutamente injusto y retrógrado o resistente a las nuevas propuestas. Y Buckminster Führer se va. Se va a Greenwich Village, a Nueva York, abandona a su mujer y la abandona quizás con una promesa medio vaga de que pasado cierto tiempo él iba a encontrar su camino otra vez como una revelación. Pero pasa algo extraño. Acá en Nueva York y en Greenwich Village se encuentra con un entorno. Un entorno que tiene que ver con un montón de gente que tenía estas características que les voy a mostrar a continuación. Estamos en los años 20 y algo que se llaman tea rooms, algo así como casas de té, eran los hubs, los lugares en donde se juntaban estas personas. Había casas de decoración o casas que vendían objetos de diseño, lo llamaríamos hoy, pero objetos artesanales mezcladas con galerías de arte y mezcladas con estas casas de té. Las personas que había acá eran la avanzada en cuanto a intelectuales, artistas y gente que estaba en una. Miren por ejemplo a Charlotte Powell, que era la pintora del Village. o esta mujer o esta miren ellos, yo quiero ser amigo de sombrero gente que estaba en una, escritores, poetas filósofos, diletantes miren esta vidriera fotógrafo es desconocido, pero evidentemente también había un fotógrafo con sensibilidad artística miren ella no se sabe mucho, traté de investigar, pero ven este escrito que hay acá en la pared lo aumente y dice We are all mad, here I'm mad o así como bueno alguien que está en una fíjense también esta cuestión de diseño una diseñadora de corsets de indumentaria, pero también este trabajo de empezar a implementar estrategias propias del diseño gráfico a la venta, pero también al propio diseño Obviamente eran muy importantes estos tea rooms porque básicamente las personas que vivían acá eran mezcladas, gente de clase alta, de clase media, pobres, bohemios todos tenían en común esta especie de inquietud artística y en invierno que hacía mucho frío y vivían hacinados la gracia era pasar toda la cantidad de tiempo posible en un tea room que básicamente era un lugar calentito y el lugar que se volvió como más paradigmático era la casa de té de Romany Marie que es ella que está acá con este sombrero y ahí es a donde estuvo Backmister Führer durante casi dos años sin hacer más que nada más que tomar té y estar de fiesta con estas personas fíjense lo que era el lugar básicamente Rosemary y otros más le permitieron que darle casa y darle sustento a cambio de charlas o sus dibujos o simplemente su compañía miren estas personas que compartían espacio con él después vamos a hacer como una lista de links no sé si reconocen algunos pero básicamente este era el ecosistema que había en Greenwich Village y con el que se cruzó Backmister Führer en este momento de total aislamiento y de depresión Brancusi era un Brancusi recién llegado de Italia y que llegaría a hacer este tipo de cosas a revolucionar la escultura y ser el primero en aventurarse en la no figuración todavía había un título llega casi al readymade agarrar el bloque de mármol y solamente pulirlo y encontrar la forma intrínseca y ubicarlo en este pedestal no queda claro si el pedestal es un pedestal diseñado o es parte de la escultura bueno, un revolucionario de la escultura también quizás él es más conocido por esta obra que se llama Musa y también tiene eso parece casi un artefacto encontrado es una cabeza y esa cabeza pudo haber sido una civilización y haber sido parte digamos de una estatuaria y sin embargo tiene ese gesto de estar casi sin terminar como si fuera un ensayo un ojo apenas esbozado y el otro casi solamente como una especie de volumen esta obra tiene un título algo así como Musa y está dedicado o inspirado a lo que Brancuzzi consideraba su Musa y era ella, Edna Vincent Milay que es una poeta que escribe cosas que son completamente intransferibles si uno no sabe inglés o no tiene sensibilidad para la poesía pero más allá de la belleza formal de sus palabras sus poemas trabajan mucho esta cuestión de la ciencia fíjense que es un poema dedicado a Euclides y varias de las cosas que dicen mezclan el pensamiento científico y el pensamiento poético en simultáneo es también una de las pioneras en ese tipo de pensamiento así como Mary Shelley en la poesía ella en esta lírica y no sé si le gustó mucho a ella este papel de Musa escúchenla mi querido so make the most of this your little day your little month your little half a year ere I forget or die or move away and we are done forever by and by I shall forget you as I said but now if you entreat me with your loveliest lie I will protest you with my favorite vow I would indeed that love were long alive and oaths were not so brittle as they are but so it is and nature has contrived to struggle on without a break thus far whether or not we find what we are seeking is idle biologically speaking biologically speaking biologically speaking fíjense también es una poeta considerada una poeta feminista el que no haya entendido inglés después lo podemos traducir con con google translate y ver que sale otra persona que estaba acá dando vueltas era Isamu Nobuchi mitad japonés mitad norteamericano empezó también siendo escultor pero rompió esas barreras en función de quizás también ser considerado un diseñador o el más grande diseñador en cuanto a incorporar la corriente del llamado minimalismo o estas tradiciones japonesas también muy conocido por introducir estas lámparas en occidente y son reversiones o repensamientos de lámparas de papel tradicionales chinas y japonesas y esta idea de la estetización la estetización de los bajos recursos como decía Marta Zatonji sobre la cultura japonesa también conocido por llegar a este nivel de diseño que se volvió un diseño comercial esta mesa trabajada por este componente que se repite y estos únicos dos materiales sin sistema de encastre, tornillos, ni nada el propio peso de estos tres elementos terminan configurando esta mesa esta escultura de él me encanta así que es rarísima también es como no figurativa pero uno no puede dejar de proyectar algo así como una pareja que está atrapada en un plano y están intentando abrazarse perdón por arruinárselas pero no es que a veces se arruinan las las obras no figurativas cuando se les se les proyecta una imagen pero algo hay sobre todo fíjense esta pequeña perturberancia acá y este hoyo que hay acá también tiene algo medio como si fueran un libro o gente que está en dos dimensiones bueno otra obra y esta me interesa particularmente y tiene que ver con el diseño de un playground o el diseño de un parque de juegos que Noguchi proyectó para que realmente se haga y al final el proyecto fracasó fíjense el concepto un patio de juegos que está solamente modulado por planos que son cóncavos y convexos y no hay ningún tipo de de juego más que algunas cosas como las que ven acá pero bueno estos son directamente juegos para niños pensados y proyectados por Noguchi otra persona que estaba dando vueltas era Alexander Calder acá lo podemos ver en una foto escultor que introdujo el movimiento en la escultura algo que era completamente impensado y no solamente el movimiento sino esculturas que se pueden llamar generativas porque las combinatorias entre cada uno de los componentes las vuelven virtualmente infinitas en realidad no infinitas pero sí un número muy vasto de posiciones posibles y sobre todo la aleatoriedad del viento o de los movimientos de corrientes de aire para para generar las configuraciones bueno y en sus muchas iteraciones de esta misma idea otra persona que es fundamental es Dorothy Canning Miller curadora una persona con una sensibilidad particular para encontrar y proyectar valor en expresiones artísticas y culturales que eran completamente inusuales para la época básicamente ella se encargó de recoger todos estos dibujos que estaba haciendo Buckminster Fuller en estos tea rooms fíjense que Buckminster Fuller pasa de esa depresión a una especie de fiebre por contagio de empezar a expresarse artísticamente pero él no era necesariamente un artista él era una especie de creador un proto ingeniero mezclado con con algo nunca visto y sus expresiones artísticas tenían que ver con encontrar este tipo de estructuras fíjense acá esta propiedad de restaurant for rosemary marie digamos intercambió este boceto por la comida del día estaba en esto y llegó un poco a desarrollar y a clarificar las ideas y encontró el siguiente proyecto este proyecto tenía que ver con reinventar la manera de vivir de los seres humanos obviamente recuerden este trauma que tuvo él en función de sentirse culpable por la muerte de su hija por vivir en una casa ineficiente este concepto que él desarrolló se llamó dimacción y la palabra dimacción es una palabra que inventó él y es la contracción de tres términos Dynamic Maximum Tension algo así como tensión máxima dinámica y es un concepto que después lo aplicó a varios de sus proyectos logró que varias personas se interesen y empiecen a aportar al principio muy poco solamente para que pueda comprar cartones y pueda visualizar su idea y lo que ven acá es este nuevo concepto de una casa básicamente es ser un pozo muy profundo ese pozo iba a servir como pozo séptico y a la vez como agujero para hacer la fundación de una gran columna esa columna se iba a erigir y iban a producirse unos cables tensores que iban a sostener el resto de la casa que iba a tener esta forma hexagonal estos materiales eran sumamente livianos y eran materiales que no requerían otra vez el sistema de construcción tradicional húmedo y un montón de empleados sino camiones que lleven prefabricadamente esto y la casa podía estar resuelta en cuestión de semanas otra idea de él era no necesariamente cavar ese pozo sino dinamitarlo y ir con aviones y tirar bombas y esas bombas generan unos cráteres y a partir de esos cráteres ahorrar aún más tiempo esto se los cuento para que entiendan un poco cómo funcionaba la mente de Backmister Fuller y por qué algunas personas al principio les daba miedo interactuar con él acá vemos la estructura un poco más desarrollada una de las cosas que él decía es que no todas las casas y no todas las familias tienen las mismas necesidades y es más no siempre las necesidades van a ser las mismas a lo largo del tiempo y proponía que la manera de ubicar los los ambientes adentro de este espacio hexagonal podía ser customizado a lo largo del tiempo es decir, tenías un eje nuevo y armabas un tabique y tenías una habitación nueva se iban de la casa, sacabas ese tabique querías ubicar la habitación con vista al norte durante el invierno llevabas y mudabas la habitación ahí y las paredes y después las llevabas al sur después se le ocurrió que tranquilamente esta casa podía girar y pivotear haciendo que la casa pueda orientarse con una malivela durante las distintas horas del día entonces podías aprovechar la energía solar de manera eficiente otras características de esta casa tenía que ver con reinventar el debajo y le parecía y hoy en día si se pone a pensar también era que es sumamente absurdo que una casa esté a nivel del suelo no solo por cuestiones de humedad y eso sino como este sistema permitía que haya mayor espacio público uno podía pensar que el debajo de tu casa quizás no era tuyo simplemente tu espacio era un espacio aéreo y la parte de abajo se podía utilizar como jardín público un espacio para que la gente juegue otra cosa que él inventó es un sistema de baño que era rarísimo eso tampoco sé si lo explicó mucho no encontré información te bañabas con vapor y básicamente ponías 3 litros de agua en algo y lo transformaba en vapor y te podías bañar durante 15 minutos con una especie de de brisa de vapor y era más eficiente que bañarte con agua y también tenía un sistema de compactamiento de de los afluentes y que se yo o sea como que era una especie de baño seco que no usaba agua cosa que no sé si saben que Bill Gates estuvo dando un premio para a quien se le ocurra un sistema de inodoro que no utilice agua y que se yo Bagnester Fury tiene uno inventado que se tomó como referencia en varios de esos proyectos acá lo vemos un poco más envalentonado ya con personas que empezaron a confiar en su visión y empezaron a invertir y obviamente empiezan a aparecer estos renders o estas imágenes que tienen que ver con traducir su idea que es absolutamente revolucionaria a algo que el norteamericano medio pueda comprar básicamente no le interesaba el sueño norteamericano vivir en una especie de cohete o de nave espacial y había esta voluntad de mostrar la casa como algo conocido no sé si ven las camitas o todo el mobiliario y todos los sistemas como están tratados de explicar como algo que parezca eh... cotidiano ven las escaleritas pero la mente de Bagnester Fury estaba casi hasta boicoteándolo porque le pareció en la mitad del proyecto de que el proyecto no tenía por qué ser una unidad habitacional única que esto mismo podía apilarse en una torre lo ven y tener 8 o 9 pisos y es más se puso a hacer estas infografías casi como unos memes que comparan su casa con las casas tradicionales y en principio fíjense que una casa con 6 habitaciones y 2 plantas es mucho más pesada que todo su edificio en donde puede vivir 7 familias y acá dice tiempo para erigir un día una casa tradicional prefabricada 6 meses fireplace o sea chimenea sí la casita no operation cost un... no sé un dólar una casa tradicional 10 dólares para más él empezó a llamarse a sí mismo 4D no me acuerdo bien qué significaba pero él pidió que no lo llamen Bagnester Fury y le empiecen a decir 4D complete independent otra de las cosas que decía él es que se podían colgar estas estructuras en cepelines y mudarse en caso de guerra o en caso de tener ganas de mudarse no hacía falta ni siquiera mudarlo por tierra como se darán cuenta o imaginarán este tipo de cosas se asustó mucho a los inversores y terminó dándose de baja su proyecto habitacional en cuanto a cómo él lo había pensado no se llevó a construir ni un solo prototipo de este tipo de casas y cambió de mirada y empezó a pensar que no solamente se necesitaban máquinas de habitar sino que eran completamente absurdos el sistema de trasladarse de las ciudades entonces inventó esto y el nombre que le puso es el Timexion Car y es un auto que como ven tiene tres ruedas está inspirado en en la construcción ingeniería de los aviones o de los barcos y básicamente lo que plantea es reinventar de cero lo que nosotros conocemos por un auto si ustedes se ponen a pensar en un auto está mucho más cerca de un carruaje y es una especie de evolución de un carruaje sin caballos si se ponen a ver cómo eran los primeros vehículos van Mr. Führer como diseñador o como artista siempre que empieza un proyecto trata de verlo desde cero no pensar en nada no pensar en antecedentes sino trabajar sobre esta hoja en blanco y esto también es un detalle aplica este conocimiento del trim tab o del del alerón al sistema de manejo de este auto esto estaba ubicado en la parte de atrás y es lo que permitía la maniobrabilidad del auto llegó a a interesar a varias constructoras de autos a Ford y a Chrysler y se empezó a construir un prototipo este es uno de los autos esta es otra versión ya hecha en materiales y ya permitiendo pensar la posible fabricación masiva de estos vehículos y esto quiero que lo vean por favor porque les va a servir para tener para darse una idea sobre todo escuchen la vocecita de Mr. Führer para terminar de entender qué tipo de personaje era en 1933 me convertía el dinero que me convertía en el dinero que me convertía en mi pocket en Bichport, Connecticut para producir esta nueva taxa de calidad de la omni-medium transporte porque la gente se llamaba un automóvil que no era un automóvil estaba muy bien tan 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 con 11 pasajeros y averías 22 miles por galón y a veces con 11 pasajeros pero es muy, muy, muy muy, muy un carro con los kingpins se puede girar a 34 grados mi rudo se puede girar a 90 grados rudo si quiere si quiere hay un espacio 6 más 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 cuando su automóvil yo simplemente le pido mi Jocelyn hacia la curve y le va a pasar la rueda así bueno eh escucharon esa vocecita ¿no? ese nivel de de cercana a la locura que tenía sobre todo miren ese frame como están estos autos y al lado de esto como como el futuro completamente adelantado su tiempo con estos Ford T y estos camiones completamente. Otra de las cosas que tenía este proyecto es que en algún punto también enfrentaba varias industrias, por ejemplo la industria del neumático. No sé si era mucho negocio empezar a traducir, empezar a pensar en un neumático menos por cada unidad que sale al mercado. También otra de las cosas que él pensaba es que no tenía sentido, veía que la mayoría de los autos estaban manejados por una o dos personas y él inventó un auto que tenía capacidad para llevar hasta 13 personas y le parecía que cuando alguien veía pasar un auto como estos podía pararlo y se iba hacia el mismo lugar que él podía llevarlo. Pensaba una colectivización del transporte público, algo así como un Uber que no terminó de desarrollar del todo pero sintiendo de que cada persona que estaba al volante de este auto tenía el deber de por una cuestión de optimización de recursos llevar a otras personas que lo necesitan. Hubo una demostración de este auto y fue en una de esas exhibiciones mundiales, ¿cómo se llaman? Exposiciones universales que se hacían en distintos países. La que se hizo en Estados Unidos tenía como eje central mostrar el vehículo del mañana y ahí se hizo una prueba de velocidad con el auto de Buckminster Fuller y resultó que hubo un accidente. Esto es lo que salió en las noticias. Experimental Three-Wheel Auto Overturns mató a uno y hirió a dos. Tres personas que iban en este auto y una murió. Buckminster Fuller se jactaba de que su auto era absolutamente más seguro y más estable que cualquier otro auto del mercado y sintió que esto había sido un atentado. Obviamente sintió un dolor enorme por sentirse responsable de la muerte de otra persona. Primero de su hija por esa supuesta negligencia suya y esta porque su invento se transformó en una trampa mortal. Pero toda su vida pensó que acá hubo un sabotaje. Un sabotaje que nunca pudo comprobar pero para él siguió pensando de que su invento era realmente eficiente y era más estable y algo ocurrió no sólo en la temeridad del conductor sino alguien que había saboteado su invento. Vamos a ver qué tipo de cosas pensó. Estas son frases extraídas de conferencias y de los muchísimos libros que escribió Buckminster Fuller. Cada vez que una persona realiza un experimento aprende más. Es imposible que aprenda menos. Es tonta la frase pero no lo es porque está casi en términos matemáticos proponiendo de que cualquier tipo de experimento fracasado o no da como una unidad de saber. Diseñar es hacer lo máximo con lo mínimo. Otra vez esta palabra que aparece muchísimo en las universidades de diseño menos es más más es menos que es como bastante estúpido traducido de una manera distinta. Esta idea de hacer lo máximo no es lo mismo que de hacer mucho. Máximo viene de maximizar porque cuando alguien dice menos es más o más es menos está diciendo una estupidez porque está justamente cualificando al menos como un valor peyorativo y al más como uno positivo. Decir más es menos o decir menos es más es justamente una especie de contradicción. Cuando estoy trabajando en un problema nunca pienso sobre su belleza. Solo pienso en cómo resolver el problema pero cuando lo termino si la solución no es bella sé que está equivocada. La contaminación no es otra cosa que recursos desperdiciados. Permitimos que se dispersen porque ignoramos su valor. Mr. Führer es reconocido también como una de las primeras personas en tener conciencia ambiental y no sólo obtener conciencia ambiental sino localizarlo como uno de los ejes principales a la hora de emprender un proceso de diseño. Nadie estaba pensando en eso. Todos estaban pensando en una relación costos beneficios eficiencia y a nadie se le ocurría que el impacto ambiental de un producto o de un diseño podía ser de un valor. Y sobre todo fíjense las palabras que él utiliza. Él dice recursos desperdiciados. Como que la contaminación es un recurso desperdiciado y sobre todo la palabra que permitimos que se dispersen. No está diciendo una chimenea está contaminando, envenenando al mundo. Está diciendo que ese subproducto está dispersado y nada permitiría volver a juntarlo. Imagínense estos proyectos que están por ejemplo recolectando plástico flotando en el océano. No piensan en todo eso como basura que está tirada ahí sino como recursos que están dispersos y el valor es volver a juntarlos. Si el éxito o el fracaso de este planeta y de los seres humanos dependen de cómo soy y lo que hago, ¿cómo ser y qué debo hacer? Otra vez, también es una pregunta que se actualiza de manera contemporánea pero por la negativa. Esta idea de que mis decisiones personales pueden perjudicar a otros seres humanos es como literal hoy en día. Y él lo pensaba en función también del éxito. ¿Puede ser que alguna conducta personal o el cómo soy y lo que hago pueda contribuir al éxito de este planeta? Esperen que no sé qué toque. Espero no haber cortado todo. Upa. Díganme que no desconecté todo. No. Boycott. La última versión del DeLorean. Tírenme un OK porque en el entusiasmo es así. Cerré todo. Me ven, ¿no? Creo que sí. Montecito. Sí, ¿no? Tranqui. Ahí levanta. ¿Estamos bien? Díganme si estamos bien. Bueno, nada. Sí, supongo que sí. Ah, listo. Gracias, Christopher. Bueno. Realidad siempre debe ir entre comillas. Por supuesto, nuestros fracasos son consecuencias de muchos factores. Pero posiblemente uno de los más importantes es el hecho de que la sociedad funciona sobre la teoría de que la especialización es la clave del éxito. No darse cuenta de que la especialización se opone al pensamiento global. Aparece la palabra especialización y aparece como con una connotación negativa. Algo así como que especializarse es justamente entrar en nichos y no tener un pensamiento holístico o lo que él llama un pensamiento global. No intentes cambiar un sistema. Construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Fíjense, es casi un punk, un do-it-yourself. Algo así como casi alineado con las teorías contemporáneas. Hay que acabar con la noción absolutamente engañosa de que todo el mundo tiene que ganarse la vida. Es un hecho que uno de cada diez mil de nosotros puede hacer una innovación tecnológica capaz de sostener a todo el resto. La juventud de hoy tiene toda la razón en reconocer esta tontería de ganarse la vida. Seguimos inventando trabajos debido a esa falsa idea de que todo el mundo tiene que ser empleado en algún tipo de trabajo penoso porque según la teoría malthusiano-darwinista se debe justificar tu derecho a existir. Así tenemos inspectores y personas haciendo instrumentos para inspectores, para inspeccionar a los inspectores. El verdadero negocio de la gente debe ser volver a la escuela y pensar en lo que fuera que estaban pensando antes de que alguien se acercara y les dijera que tenían que ganarse la vida. El universal income o la idea de abolir el trabajo y acá está parado en función de un pensamiento positivo acerca de la capacidad tecnológica de ser el instrumento para hacerlo. Backmister Führer, 1945. I'm a passenger of the spaceship Earth. Él es uno de los primeros en concebir una idea que ya existía. Pensar la Tierra como una nave espacial. Y digo que ya existía esta idea porque es muy similar al concepto de Gaia o al concepto de ciertos pueblos originarios, sobre todo de América, la Pachamama, o de pensar a la Tierra como una especie de entidad en sí misma, como un ecosistema cerrado. El concepto de spaceship es un concepto más actualizado, propio también de su influencia y sus lecturas de ciencia ficción. Es básicamente imaginar la Tierra como una nave espacial, que lo es. Es una especie de nave que está como moviéndose en esta órbita. Y pensar justamente como un tripulante o a los terrícolas como pasajeros. Dear Reader, el conocimiento sobre el poder tradicional de las estructuras humanas y su reino de oscuridad está a punto de volverse obsoleto. Fíjense qué terrible. Esto lo dejé en inglés porque me parece que es intraducible. Es justamente uno de los libros de él que se llama A Post-Humous Scenario for the Future of Humanity. En sus visiones que siempre tienden a pensarse como absolutamente utópicas. Y bla, también aparecían estas visualizaciones de un mundo que iba a volverse un reino de oscuridad y obsolescencia. Sobre todo me parece que para él la palabra obsolescencia es una de las palabras más duras con las cuales se puede referir algo. Como oscuro, maligno, qué sé yo. Son palabras que a varias personas les gustan para decir lo que piensan del mundo. Pero decir que estamos en un mundo obsoleto en la cosmovisión de Backmister Führer era el peor insulto o la peor ofensa. Es preferible la maldad a la ineficiencia. Una persona tiene un primer almacenaje de energía que se completa rápidamente y luego tiene una segunda reserva la cual tarda más en recuperarse. Así que una persona podría ser capaz de acortar sus periodos de descanso si se relaja enseguida luego de que su energía primaria se agota. Führer dedujo que de cada 6 horas se producía un momento de fatiga y que con solo 30 minutos de sueño cada 6 horas era suficiente para sentirse descansado. Estuvo 12 años viviendo y trabajando con ese sistema pero al final lo abandonó por una falta de compatibilidad con el resto del mundo. Esto es genial. Fíjense que Wikipedia a veces tiene eso, ¿no? Como personas que redactan y en esa objetividad tienen incluso la posibilidad de filtrar el humor. Esto es real. Backmister Führer vivió así durante dos años con este sistema de dormir solo 6 horas y qué sé yo. Pero esta manera de resolverlo diciendo que hay una falta de compatibilidad con el resto del mundo es genial y sobre todo es como medio un homenaje a él, ¿no? No decir que su sistema era ineficiente sino que el resto del mundo era ineficiente y no compatible. Estos días estuve experimentando algo similar pero en realidad tiene que ver con adaptar mis periodos de sueño con el de una gata que está muy callada y me preocupa. Bueno, después no los quiero distraer, después se los voy a presentar. Pero básicamente es tratar de dormir cuando ella duerme y estar despierto cuando me despierta. Y bueno, igual ella está durmiendo más que yo pero sí es idea de trabajar con ciertos ciclos de absoluto capricho a la hora de prenderse y apagarse. Así que les recomiendo que empiecen también a diseñar eso. Dibujos de Buckminster Fuller en este periodo. Una especie de catálogo de embarcaciones en donde coexisten modelos muy rudimentarios con cosas cada vez más sofisticadas. Y un pavo real, no lo había visto eso. ¿Lo ven acá? Esta visión de la nave tierra. Hay como un dragón, montes. Y acá empieza a desarrollar este tipo de cosas. Fíjense como hay una serpiente que se transforma y cada una de sus secciones es también un triángulo. Y empiezan a aparecer estas estructuras donde se vinculan esquemas triangulares, ejes. Dedica a alguien esta idea, una especie de autógrafo que dice que la triangulación es la naturaleza de la materia. Pasado este periodo de fracaso económico, y supongo no solamente de fracaso, sino de absoluta decepción con la humanidad. También supongo que tiene que ver con esa idea de estar en una lucha constante con ineptos. Gente que veía potenciales económicos en sus proyectos y apostaba a él, pero no tenía soluciones inmediatas. El gobierno a veces apoyándolo, pero también sospechando de si no estaba completamente loco, o era comunista, o era lo que sea. Y encuentra un lugar. Y ahora empieza una historia dentro de la historia, que es la historia del Black Mountain College. Estaba ubicado en un entorno así absolutamente natural en Norteamérica, alejado de las grandes ciudades. Y el fundador fue John Rice. Y uno de sus lemas era, lo que haces con tu conocimiento no es importante, porque lo más importante es qué haces con ese conocimiento. Y él lo hacía como que conocer no es suficiente. Acá lo vemos en una fase en donde recién estaba como inaugurándose la escuela y todavía estaba sin revoque. Y John Rice encuentra la oportunidad de traer para su universidad a ciertamente algunos de los mejores profesores que estaban exiliándose de Alemania y que venían de la Bauhaus y de otras escuelas de diseño. Y consigue traerlos a su universidad y darles absoluta libertad para que desempeñen ahí, no solamente el tipo de estrategias que habían trabajado en Alemania, sino que inventen aún nuevas. Joseph Albers y Annie Albers son uno de los docentes que primero se incorporan y que desarrollan los programas de enseñanza y la estructura. Joseph Albers es un pedagogo, un profesor, pero también es un artista. Pero no también, sino es un artista y es un profesor y una y otra forman parte de lo mismo. Uno de sus libros es una investigación, es didáctica, es arte y tiene que ver con interaction. Y es esta serie de interacciones entre colores. En donde su trabajo, lejos de la palabra o lejos de la composición o de la utilidad, es esta especulación sobre planos de colores que están interactuando entre ellos. Y Annie Albers también es muy importante. Hay un montón de escritos ahora que hablan sobre cómo las mujeres fueron relegadas en la relectura que hubo de la Bauhaus. Hay un lugar común, muy raro, de que las mandaron a coser o a tejer y que había como esa división. Yo la verdad es que nunca leí fuentes muy fieles de eso, sino que me parece que es medio un lugar común. Pero básicamente lo que encontraron las mujeres y en particular Annie Albers en el telar es un universo que nutrió no solamente a la disciplina que prácticamente ella inventa, que es el arte textil o el diseño textil avanzado, sino como en otras áreas que ahora vamos a ver. Es el tipo de cosas que desarrolló Annie Albers y que también hizo desarrollar a los estudiantes del Black Mountain College. Hay algo en la manera de proceder en este sistema de telar que tiene que ver con cosas que parecen ser algoritmos o que parecen ser pensamientos 100% matemáticos. Ella tenía esta concepción de tratar de traducir el tipo de cosas que estaba produciendo el telar. que ya tenía una tradición desde el telar mecanizado de Jacquard y eso en función de cómo podía visualizarse o cómo podía previsualizarse el diseño de un textil. Miren esto. En uno de sus libros lo que vemos es una manera de producir una información sobre el tipo de puntos que va a hacer la máquina utilizando una máquina de escribir. Acá podemos ver ese patrón y si nos alejamos o entrecerramos los ojos podemos ver cómo es ese tipo de pensamiento. También podemos pensar que esto es poesía. Modulaciones de volúmenes, de heces o lo que sea. Tiene también sus propios libros que son libros de pedagogía como On Design. Tiene otro que se llama On Webbing que lo habíamos compartido en Salón. Pero bien, veamos otra vez el tema de estos dispositivos de educación. Esta es una de las clases de Albers. Otra vez, fíjense estos estudiantes. Estamos usando el pizarrón, todos elementos, digamos, arquetípicos de la educación. Y sin embargo hay una participación extrañísima de los estudiantes que están realizando con el cuerpo esta idea de esta diagonal que atraviesa el cuadrado. Pero también vean estas fotos en donde vemos cómo era esta dinámica de taller. Él está en el piso. Están sentados en bancos que parecen modulares, que no tienen respaldo. Por lo tanto, si se puede reconfigurar el aula como sea. Tienen papeles o no. Están pensando, dibujando, tomando nota. Hay acá unos alambres en el piso. También, otra vez, una clase que por la cantidad de documentos producidos necesita abarcar el piso. Y otra vez, miren esta lista de nombres de personas que participaron como estudiantes. Y después se volvieron docentes. O docentes que fueron convocados de distintas ramas del arte para dar clases en el Black Mountain College. Quizás algunos los conozcan, otros no. Después vamos a dejar como una lista para que investiguen a cada uno. Y miren cómo era el clima. Pero otra vez, no se trata del clima, sino de cómo está entendido este dispositivo de educación-universidad. Cómo está esa abertura gigante ahí conectándolos con la naturaleza. Poder estar en una clase acostados. Poder estar en una clase en donde no hay un profesor que esté sentado en una silla, sino que está todo vinculado a las ganas y la comodidad corporal y física de cada una de las personas en este espacio. Tenían una huerta para autoabastecerse de repollos. Acá estaba Mr. Führer mirando estos repollos que están cosechando los profesores y los estudiantes. Hay estudiantes asiáticos, estudiantes de distintas procedencias mezclados. Tenían su propio muelle para poder alejarse y navegar en el lago. John Dewey fue una de las influencias que tuvieron para crear este tipo de institución. John Dewey creó una pedagogía basada en la acción y experimentación. Según este autor, el docente debe diseñar actividades y crear situaciones en las que los alumnos tengan que experimentar. Así nace su metodología de los proyectos en la que un grupo reducido de alumnos elige un tema y trabaja sobre él. Estos son algunos de los ítems. La consideración de alguna experiencia actual y real del estudiante. Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. La inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. La formulación de la hipótesis de solución y la comprobación de la hipótesis por la acción. Si alguno acá conoce algo llamado design thinking, que es como una especie de rama del diseño contemporáneo, reconocerá alguno de estos ítems. Una inspección cuidadosa de los métodos que han sido permanentemente exitosos de la educación formal revelará que su eficiencia depende del hecho de que ellos vuelven a la situación que causa reflexión fuera del colegio en la vida ordinaria. Le dan a los alumnos algo que hacer, no algo que aprender. Y si el hacer es de tal naturaleza que demanda el pensar o la toma de conciencia de las conexiones, el aprendizaje es un resultado natural. Ahora, John Dewey escribió esto en 1902. Mientras yo se los estaba leyendo, seguro que algunos estaban bostezando por parecerles algo ultra conocido en universidades de diseño de todo el mundo. Pero esto de pensar el proyecto y todo lo que acabamos de leer recién son ideas que vienen dando vueltas desde 1902. Y mírenlo a John Dewey. Quiere decir que cosas que a nosotros nos parecen muy valiosas y que incluso a veces hay que imponerlas por la fuerza o hay que tratar de recordarnos que este tipo de enseñanza es el tipo de enseñanza que debe ser la enseñanza del futuro. Sin embargo, son ideas que ya son viejas. Es decir, toda la empatía que podamos haber sentido por estas ideas de John Dewey tienen que por un lado, bueno, hacernos sentir que John Dewey era un adelantado, pero sobre todo, qué atrasados que estamos en función de rediseñar otras nuevas estrategias de educación. Otra persona que trabajaba en esta escuela como profesora era Merced Cunningham, bailarín, coreógrafo, teórico del movimiento y de la danza. Y parte de sus clases que estaban dados a futuros arquitectos o futuros diseñadores industriales, todo estaba mezclado en el programa del Black Mountain College, requerían aprender estas destrezas corporales. Y no solamente aprenderlas desde el nivel teórico, sino ejecutarlas y hacer todo este tipo de trabajo con el cuerpo. Acá no sé qué estaba tratando de probar. Había un fotógrafo intentando capturar esta dinámica del cuerpo cuando está congelado en suspensión en el aire. Y evidentemente por momentos no le salía muy bien y lo dejaba ahí medio cropeado. Otra persona que trabajaba en esta escuela, John Cage. Acá lo vemos con los famosos pianos preparados. Básicamente el piano como instrumento no se tomaba como por default, sino que se le podía poner clavos, clavijas, monedas y determinadas cosas para hacer que su sonido cambie, se altere. Y esto también podía producirse una notación y alguien podía replicar una partitura de Cage para piano preparado en cualquier parte del mundo. Este tipo de pensamiento de innovar solamente no en la composición, sino en los propios timbres de los instrumentos que uno toma por default, bueno, esto es una partitura de John Cage. Es otra partitura de John Cage que se llama 4.33 y básicamente son una partitura que da indicaciones para una pieza de piano de 4 minutos 33 de silencio. Bueno, John Cage y Merced Cunningham eran pareja. Estaban ya trabajando hace dos años en esta escuela cuando se incorporaba a Backmister Führer. Y de esto no tengo... O sea, es un amigo que leyó, Daniel Melero, leyó un libro de memorias de John Cage. O sea que no es una fuente... Me juró y que me lo iba a buscar y al final nunca me lo encontró. Pero dice que John Cage dijo lo siguiente. Que estaban con Merced Cunningham y se juntaron a recibirlo a Backmister Führer y cuando terminó la reunión más formal y el festejo de que se incorporó a la universidad se fueron a escuchar discos y a tomar vino o lo que sea. Y en esa conversación Backmister Führer, que tenía cierta cuestión así con el alcohol, empieza a tomar y empiezan a charlar. La charla se empieza a distender y Backmister Führer dice de todos mis proyectos, en realidad, son nada. Son como pequeños bosquejos de mi idea original que voy a realizar en algunos años y tiene que ver con crear una esfera y que esa esfera contenga ciertos elementos y cierto ecosistema que permita salir del planeta Tierra porque esta esfera es una esfera de luz guiada por el viento y 600 personas van a entrar en este ecosistema y vamos a replicar este invento y la humanidad va a poder... Bueno, básicamente cuando Backmister Führer se quedó dormido John Cage se queda con Merced Cunningham y le dice Che, ¿estamos seguros que esta persona está como para dar clases? ¿Qué sé yo? Y Merced Cunningham dice Ni idea, pero yo quiero estar adentro de esa nave con esas 600 personas, así que... Esto es lo que sucedía en este espacio universitario de trabajo Se mezclaban composiciones electroacústicas de John Cage con danza, con proyecciones Se mezclaban trabajos de estudiantes y experimentos con los docentes y básicamente las currículas permitían que ocurran estos espectáculos Annie Albers también hacía este trabajo de visualizar el sonido o el sonido trabajado a partir de patrones textiles Había fiestas Y Backmister Führer en este contexto hace algo que es para mí conmovedor Tiene que ver con volver a la escuela y pensar en lo que fuera que estabas pensando antes de que alguien se acercara y le dijera que tenía que ganarse la vida Es decir, dejó de pensar desde ese pensamiento instrumental del diseño aplicado a solucionar problemas y empezó a pensar en la propia estructura de las estructuras Algo así como concebir un pensamiento más puro acerca de la morfología Y empezó a construir estas estructuras Estas estructuras que se basaban en estas interpolaciones geométricas basadas 100% en esta idea del triángulo y no estar estresado supeditando este tipo de desarrollos a la funcionalidad habitacional o de crear vehículos o crear aparatos Simplemente pensar en la propia matemática y en la propia geometría de estas estructuras Y empieza a proponer ejercicios a sus estudiantes que básicamente tienen que ver con construir estas estructuras a diversas escalas y probar qué pasa con los materiales Acá lo vemos esclavizando estudiantes Acá estaba Mr. Führer Están tratando de construir esta estructura Y básicamente lo logran Con estas varillas de metal Y con estas estructuras que permiten generar estos vértices o estos nodos de comunicación de cada una de las varillas Logra la primera estructura geodésica o esfera geodésica Y acá se están colgando todos demostrando la gran capacidad de soporte y de resistencia que tiene esta estructura Esta foto que están viendo es un hito de la humanidad Es la primera estructura geodésica producida por la humanidad y la demostración de la eficiencia en cuanto a la mínima cantidad de materiales abarcando la máxima capacidad de generar una superficie y aún así volviéndola estructuralmente fuerte Ese logro se transformó exponencialmente en iterar sobre esa idea Lo que ven acá ya son directamente patentes porque Mr. Führer empieza a patentar estas ideas y a desarrollar todo su potencial con fines prácticos y con fines plásticos Por ejemplo en la construcción de este pabellón Este es techo a partir de una estructura pentagonal a la cual se le cruza otra hexagonal Desarrolla este concepto que a lo mejor alguno lo conoce y no sabía que estaba desarrollado por Mr. Führer que se llama tensegridad y es esta relación de entretención e integridad que se da en las estructuras geodésicas pero que también se da en otras estructuras móviles que no voy a entrar ahí ahora Mr. Führer se consagra logra realmente transformarse en esta especie de es el nuevo Leonardo da Vinci o todas esas estupideces en la cultura popular pero sobre todo logra que realmente los gobiernos los ingenieros y los arquitectos empiecen a tomar como parte de la paleta posible esta realización de este tipo de estructuras y empezar a reconocer su eficiencia ante ciertos escenarios Realiza en otra exposición universal este pabellón Este era el pabellón de Estados Unidos Para que se den una idea en esta exposición universal estaban grandes arquitectos y sin embargo estaba tan fuera del registro que algunos hasta se reían decían bueno qué sé yo esa locura que construyeron allá o esa de Fecio miren la complejidad de esta estructura en cuanto a la diferencia de cualquier tipo de otro pabellón de Ríez no se piensa en cualquier arquitecto Le Corbusier y esto Para más esta estructura también era funcional pasaba una especie de monorriel y se metía entraba y salía y adentro había un ecosistema que permitía por momentos el paso del sol por momentos el paso de oxígeno algunas partes techadas había aves que habían decidido vivir solamente en ese ecosistema había plantas que crecían básicamente había creado la posibilidad de en un mundo generar otro mundo los que fueron Epcot Center pueden también reconocer esta otra estructura de Backmister Führer y obviamente uno dice bueno se consagró y no su proyecto era para él una pequeña maqueta o una primera como un primer experimento a él le parecía que este tipo de estructuras eran muy útiles para cubrir una ciudad entera por ejemplo Manhattan y tener ahí mismo la posibilidad de controlar el clima es decir que no llueva es decir controlar que el invierno no sea tan crudo le parecía altamente viable y posible estas estructuras también se metieron mucho en la contracultura sobre todo en los hippies en los arekishnas o en ecologistas que vieron en estas estructuras la manera real de conectar con la tierra sobre todo por el uso de pocos materiales y bla acá lo vemos alguien meditando dentro de una estructura geodésica y también la podemos reconocer en estas expresiones tipo Burning Man o estas ferias tipo en donde en donde aparece esta cuestión así de la tierra y que se yo también lo podemos ver en artistas como Theo Jansen que empezaron a desarrollar esta idea de tensegridad y este tipo de estructuras en base a triángulos y ya pensados como dispositivos kinéticos acá está como uno de estos monstruos de Theo Jansen que está absolutamente basado en ciertos principios de tensegridad y le agregan a toda esta situación estructuras que podrían moverse fíjense tantos años pensando en la rueda y aparece como esta manifestación posible en donde ciertos ciertas estructuras se transporten caminando otra cosa más todavía cuando Backmister Führer llega a esto recién estaba generándose la posibilidad de generar imágenes tridimensionales con ordenadores y lo que descubrieron es que la mejor manera de representar estructuras complejas y sobre todo estructuras que tienen que ver con con cosas blandas curvas esféricas podían podían manifestarse en ordenadores y se las subdividían en una malla de triángulos es decir si uno traduce cualquier forma a una malla de polígonos estás disminuyendo la cantidad de datos que una computadora puede procesar y podés empezar a representar lo que ven acá es una de las primeras digitalizaciones o maquetas 3D a partir de objetos pero quería llegar a esto van Mr. Führer en 1964 era considerado un una persona una persona fuera de lo común fíjense esta tapa hay casi un ánimo de parodia que no sé si es tan gracioso acá vemos su torre lo que él siempre estaba flasheando que es que se transporten de manera aérea por helicópteros o cepelines su auto que fue medio un fracaso la estructura de su casa el padre y el hijo señalándolo y él como un cabeza de estructura geodésica es más Mr. Führer no se enseña en universidades como la facultad de arquitectura o sea es alguien que está como bastante relegado esto que ven acá es el concepto de tensegridad en una estructura que está hecha a partir de de palos y tensores de cuerdas hay algo con Mr. Führer que es sumamente injusto y que me parece que es más un mecanismo de defensa de la humanidad que de una especie de superioridad de que sus ideas no sean aplicables otro caso en un momento terrible después de la segunda guerra mundial hubo una crisis habitacional en Estados Unidos terrible no había casas y a él se le ocurre en un viaje que está haciendo en tren que la industria de los silos o sea la capacidad de generar estos silos para guardar granos tenían la solución perfecta para generar soluciones habitacionales rapidísimas y eficientes y propone eso propone que una especie de casa circular que podía permitir generar barrios enteros en una cuestión de semanas y se llega a generar un barrio ven como y todavía con este sistema así de identificación de calles y lo hace de esta manera también le parece que se podían aprovechar las estrategias de la construcción ingenieril de aviones que ya había terminado la segunda guerra mundial entonces ya no era necesario producir a esa misma escala aviones y barcos y producir casas con ese mismo sistema y a todo esto miren el tipo de cosas que aparecían ¿no? esta parodia de decir bueno van Mr. Fuehler desarmamos un avión un B-52 le sacamos el alerón y con eso te podemos construir una casa para que te acuestes ubican lo que estoy medio diciendo ¿qué cosas pensó Van Mr. Fuehler? escuchen esto todo conocimiento debe ser procreativo no debemos pretender hacernos de conocimiento solo para mantener una identidad y menos aún para mantener cierta superioridad sobre otros el conocimiento es producto del desarrollo humano y como tal pertenece a todos quien por ciertas determinaciones disponga de mayor conocimiento que otros debe actuar en consonancia con la responsabilidad social que ello significa fíjense esta idea también se acerca un poco a lo que después se llamó el copyleft o este momento que ahora medio se cortó pero es esta furia de dejar liberado el conocimiento y dejar de tomar el conocimiento como una mercancía o como algo que debe ser protegido o algo con lo que necesariamente una persona que genera conocimiento debe lucrar y sobre todo es fuerte y esto ya es una especulación mía me parece que Van Mr. Fuehler en esta furia de dar conferencias y charlas y tirar todas sus ideas en tiempo real y no encanutarse nada me parece que era un mecanismo que apareció por relaborar su propia paranoia imagínense un mundo en donde vos patentás una idea y te volvés millonario y tenés que protegerla y estar atento de que nadie te plagie y todo eso a él se le ocurre que todas sus ideas al ser lanzadas en tiempo real y al ser él el que las dice era una manera de protegerlas algo así como que la mejor manera de proteger tu conocimiento es darlo al mundo lo antes posible y lo mejor posible y si otra persona después agarra y desarrolla esa idea estar pensando en otra idea y no preocuparse porque ya no estás pensando más en ese tema parece que eso es algo muy valioso 2 debemos tener la capacidad de soñar el conocimiento no basta si no tenemos la capacidad de soñar e imaginar otras realidades posibles lo más probable es que nos frustremos en nuestro interés por transformar al mundo otra vez fíjense esta palabra realidades posibles que es casi el título de esta colección de caja negra futuros posibles esta idea de que no se trata de ordenar una especie de diagnóstico pronóstico de la humanidad y actuar en consecuencia este soñar es sumamente proactivo 3 no leamos manifiestos seamos el manifiesto todos sabemos en mayor o menor medida que las cosas no marchan muy bien en el mundo por eso no basta con señalar lo que está mal pues todos podemos hacernos una idea al respecto sino que debemos buscar soluciones de manera pragmática yo soy un manifiesto de lo que la evolución está buscando seamos esos manifiestos a través de nuestras propias acciones acá supongo que está medio enojado con algunos diletantes o con algunas personas que tienen esta idea de desarrollar teorías y desanimarse y en él está como esta quizás ingenuidad de decir que de manera pragmática hay que encarar estos proyectos y estas soluciones incluso bueno él lo da como este sentido medio de que él es un manifiesto de la evolución algo así como que él ni siquiera es una entidad humana sino que es solamente este subproducto de que las cosas van a evolucionar en cuanto a mejorarse otra idea de de Backmister Führer cuando pensábamos que ya no se podían tener más ideas especula con que la manera que tenemos de ver el mundo y representarlo en dos dimensiones es decir el planiferio no es eficiente y desarrolla una proyección geodésica sobre el planeta tierra y lo despliega produciendo esta manera de representar la tierra acá están los dos polos acá está América acá está Europa África y dice que esto y cualquiera puede estar de acuerdo es una visión válida y tan válida del planeta tierra como la visión del planiferio tradicional es más este tipo de manifestación del planeta tierra exhibido de esta manera permite crear rutas aéreas mucho más eficientes y fue muy utilizado ni bien backmister fear lo dio al mundo para crear rutas aéreas más eficientes algo había con ese scroll que conocemos del planeta tierra como lo conocemos en donde te vas tipo pacman por la izquierda y apareces por la derecha que hacía que esa concepción del mundo plana no permita imaginar rutas posibles que son más posibles si vemos el planeta tierra desplegado de esta manera y acá lo vemos sosteniendo su idea y acá lo vemos presentando su mapa a la comunidad desplegándolo de manera descomunal algo parecido a estas maestras rurales en Argentina que hacían dibujar el mapa a los niñes en el piso backmister fear recorrió el mundo dando conferencias conferencias en donde se ponía a hablar como un demente sin parar rapidísimo sobre todas estas ideas que les estoy contando mezcladas con opiniones personales y tocando de oído también algunas cuestiones filosóficas pero bueno se generó una especie de culto hacia su persona y su distrionismo clases que podían durar horas no como esta que está a punto de terminar en 10 minutos el dimaxión chronophile esta idea fíjense esto es genial creó un scrapbook algo así como un libro de anotaciones en donde él anotó y documentó cada aspecto de su vida cada 15 minutos desde 1920 a 1983 este libro contiene una copia de todas sus correspondencias es decir las cartas que mandaba y recibía sus facturas sus notas sus sketches sus recortes de diarios y esto es un dato importante tenía recortes de diarios de cosas que le interesaban también dentro de esta colección hay un montón de speeding tickets esos que te hace de multas de la policía por haber andado a velocidades extremas con su auto de tres ruedas y él las llevaba con mucho orgullo y están guardadas en este lugar este lugar son estos libros unos libros casi demenciales en donde está anotada su vida cada 15 minutos este proyecto no parte de decir bueno voy a anotar mi vida porque quiero tener documentos de todo esto partía de una hipótesis de él que alguien en el futuro puede llegar a ser algún tipo de proyecto de reconstrucción de la vida humana a partir de toda esta documentación o sea él no consultaba estos archivos inmensos él simplemente los archivaba pensando que a alguien le iban a servir no sus ideas sino la hiper documentación de una vida humana cuando se muere decide que sea esto lo que diga su lápida call me trimtab Bucky que era como le gustaba que le digan a Bucky Mr. Führer llamame alerón bueno es muy fea la traducción pero el trimtab es esa pequeño alerón que tienen los tremendos cruceros y que de alguna manera le llenaría de orgullo a su epitafio saber que él como una persona individual pudo cambiar el curso de la humanidad vamos a hacer una especie de epílogo y este epílogo es tristísimo quizás pero para mí no lo es miren esto es una construcción de una estructura geodésica que después estuvo recubierta por esta especie de de estuco la construyó Walter Bounceville 26 años antes que Buckminster Führer construya la estructura geodésica en el Black Mountain College y es más era gigante y soportaba a todas estas personas Walter la construyó para el primer planetario que se construyó en Hena en Alemania era un ingeniero y básicamente le dieron el problema de construir una superficie esférica para proyectar un modelo de las estrellas del universo ya estaba construido este planetario que es el aparato que permite proyectar las estrellas y necesitaban una solución para generar un edificio en poco tiempo y de manera muy económica y a Walter se le ocurre esta misma solución que se le ocurrió 26 años después a Mr. Führer investigadores dicen lo siguiente que el Chicago Sandman Tribune en 1927 publicó una nota en donde la ciudad describía que cierta ciudad en Hena estaba ofreciendo esta plata para que un ingeniero resuelva el planetario y que al final se construyó y tenía esta foto y esta es la foto que se publicó en el diario que según estos investigadores seguramente Backmister Führer vio es decir que 26 años antes Backmister Führer pudo haber visto esta foto y pudo haberse influido para construir su estructura geodésica acá lo tenemos a Walter les decía que puede ser triste para algunos y para otros no porque cuando yo cuento este cuento dan ganas de sentir que uno está escuchando el relato de un héroe que después de toda una cantidad de calamidades descubre y es la primera persona que inventó este fenómeno y conocer y haber visitado este planetario de Walter puede producir ah bueno listo Backmister Führer no fue la primera persona en crear una estructura geodésica entonces veamos quién es Walter y la historia de Walter no sé si es tan pintoresca y tan importante y tan trascendente llegó a la misma solución pero desde un lugar ingenieril un excelente ingeniero revisó todos los recursos que tenía posibles y llegó a esa solución pero aún así podemos ir más atrás y podemos ver que en el palacio de verano de China que está construido en 1885 una escultura gigante de un dragón león tiene una esfera geodésica bajo sus garras es la misma estructura de una esfera geodésica entonces podemos decir que quizás Walter vio un afiche o vio un libro de historia china y de ahí se influyó para construir una estructura geodésica o también podemos irnos más atrás todavía y pensar en Arquímedes 287 años antes de Cristo Arquímedes ya lo conocen aquí está se acuerdan cuando habíamos visto la escuela de Atenas de Rafael Arquímedes es el que está con el compás mostrándole a los demás y acá pueden ver que hay una bóveda celeste y este es la el planeta tierra Arquímedes es conocido por decir tenme en una palanca y un punto de apoyo y yo te muevo la tierra una especie de megalomanía similar a la de Backmister Führer con esta idea de ser el alerón que cambia una humanidad lo mismo pensaba él de este concepto de la palanca pero Arquímedes describe estas figuras geométricas estos volúmenes que de hecho se llaman poliedros arquimedianos y básicamente son poliedros o sea que tienden a armar una esfera a partir de 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 facetas que son polígonos de distinta cantidad de lados es decir el isocoedra el isoicosaedro está hecho de pentágonos y triángulos esa malla de triángulos y pentágonos ubicados de determinada manera terminan produciendo esta situación esférica a mayor cantidad y variedad de polígonos más complejidad tiene y también Arquímedes describe la versión estrellada es decir la misma esfera como contraída produce este tipo de formas así que que teoreticamente y matemáticamente estas estructuras que si bien no son esferas geodésicas se acercan a esta complejidad de pensarse como formas posibles e incorporarse al mundo del imaginario geométrico posible de la humanidad es decir reivindicando a Backmister Führer es la persona que pone en curso ideas que ya la humanidad había elaborado y con su carisma o con lo que sea las vuelve a poner en juego pero tampoco es un producto de la humanidad este tipo de estructuras los radiolarios que acá están descriptos y dibujados por Ernst Heckel en 1904 a partir de microscopios y un gran talento y una gran imaginación y una gran genialidad y sensibilidad artística mira por este por este microscopio y describe y dibuja los radiolarios que son protozos o sea ni siquiera son seres que puedan considerarse ni animales ni plantas son puras formaciones que tienen comportamientos y se mueven y que en su escala microscópica producen esta variedad y esa variedad vista en un microscopio electrónico empieza a producir esta capacidad de pensar estas líneas rectas o este mallado de polígonos también como una de las estrategias que utilizó la naturaleza para crear sus estructuras fin de este cuento y ahora vamos a volver al cuento marco y el cuento marco era otra vez esto que es a donde estamos nosotros que es una comunidad escuchando un cuento mientras atravesamos una pandemia y esta clase que es una especie de introducción de este proyecto termina con un link que ustedes conocen porque es el link por el cual llegaron acá y ese link es esta plataforma que estamos utilizando tiene una intención de volverse coral tiene una intención de dejar de ser un lugar en donde yo comparto cosas y por ejemplo Julieta Sismond comparte hay actividades Mariano está por estrenar ah miren son las noves están aplaudiendo no sé si alguno es fan de esta expresión colectiva si quieren nos callamos y aplaudimos o algo así o más bien apuramos el fin de esta clase básicamente lo que lo que les propongo es que transformemos este espacio en un espacio colectivo de comunicación y que quizás seamos parte en conjunto de la posibilidad de generar una nueva manera de educarnos de enseñar y de aprender en donde justamente quizás esa sea la variable de a desarmar descomprimir esa idea de que hay un único emisor que es el capacitado y un receptor que es el estudiante que recibe y procesa les propongo que en este espacio que es el espacio de esta carrera que estamos llevando adelante compartan todo aquello que están compartiendo en el en el chat y lo compartan de una manera colectiva o sea que busquen links aumenten todas estas especulaciones las contradigan escriban aquello que quieran y y empecemos a a configurar esta carrera como como un espacio colectivo de de cooperación y de expresión y de investigación voy a entrar un poquito al chat a ver en que andan si quieren escriban algunas cosas voy a traer a la a la gata que quiero ver en que anda porque ya son muchas horas ahí está estaba comiendo el tacho de basura como que nada yo la dejaría acá pero tengo todo como medio lleno de cables y está como súper inquieta bueno les agradezco muchísimo la atención esto para mí es es como súper extraño y si todo sigue en pie nos vemos el viernes que viene les agradezco mucho la atención si se fijan abajo de este de este player hay un un video que acaba de terminar Mariano Ramis y que se estrena justo ahora a las 9 Mariano Ramis es un gran amigo y colaboradora y básicamente corto esta clase porque me intriga mucho saber en qué estuvo trabajando y es una de las primeras piezas que voy a ver artísticas producidas 100% en estos en estos días de cuarentena y me da la sensación de que ver ese ese video va a ser una una revelación así que les invito a que lo vean corto la transmisión chau 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 Gracias por ver el video.